El Ministerio de Agricultura tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de la población rural del país. Es por esto que mediante su dirección de capacidades productivas y generación de ingresos ha ejecutado más de 3.800 proyectos productivos beneficiando a más de 250.000 familias. Con esto ha contribuido al fortalecimiento del sector agropecuario en aspectos de producción, transformación y potencializando el capital humano y las capacidades económicas de pequeños productores rurales. El presidente Juan Manuel Santos firmó la adhesión de Colombia a la OCDE, tema que representa múltiples beneficios para el campo, ya que se podrán ver más inversiones y generación de empleo. Por su parte, el ministro Juan Guillermo Zuluaga destacó que la entrada de Colombia a la OCDE constituye un avance trascendental en términos de inversión pública y desarrollo de nuestro país. Entre 2010 y 2017, el sector agropecuario generó 290.000 nuevos empleos y con el ingreso a esta organización se espera crear más plazas de trabajo.